Seguimos en nuestro programa especial Festival de Málaga aquí en el Teatro Cervantes en PTV Málaga y ahora toca el turno de hablar de la película Sapos, un largometraje que se presenta en la sección Zona Cine. Ya sabéis, ese espacio dedicado en el Festival al Cine, pues con esas propuestas más alternativas, más originales, cine de autor, presupuestos un poquito más justos, pero propuestas muy, pero que muy interesantes. Y además, cuidado lo que viene a continuación porque el director al que vamos a entrevistar pues es una cara muy conocida ya del Festival de Málaga y bueno, uno de los triunfadores el año pasado con Casa Corallo. Muy buenos días, Baltazar Togman, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenidos a nuestro festival nuevamente. Muchas gracias. Cara ya conocida aquí. Muchas gracias. Con Casa Corallo conseguisteis el Mejor Película, el premio a Viznaga, la Mejor Película de Zona Cine en esta sección. También Mejor Actor y creo que Mejor Actriz, ¿no? Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Película. Y Mejor Película, tres Viznagas conseguisteis. Sí. Habéis puesto el nivel alto, ¿eh? Para repetir este año. Sí, difícil, difícil. Ya estar acá es maravilloso de vuelta, ya fue una sorpresa también volver a estar de nuevo en Zona Cine. En Zapos pues tenemos un elenco pues muy variado y entre ese elenco pues contamos con el actor Rodrigo Rafeto. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas. ¿Cómo va? Bueno, cuando estáis allí en vuestro país, en Argentina, y os dicen, oye, que por segundo año consecutivo, en este caso como producción, como película dirigida por Baltazar, pues tenéis que venir nuevamente a Málaga. Me imagino que súper contento, ¿no? De repetir experiencias. Muy, muy contento. Sí, digo que soy un poco malagueño ya, ¿no? O sea... Ya sabrás lo que es una viznaga, lo que es un boquerón... Es mi tercera vez, aparte, estuve con Planetario, mi segunda película hace unos años, así que es la tercera vez que este festival me... Los Espetos ya las has probado, ¿no? De Sardina. ¿Cómo? Los Espetos de Sardina las has probado. Sí, sí, ya he probado los Espetos. Fui a Caminito del Rey también. Ah, bueno, haciendo incluso turismo por la provincia. Sí, sí, sí. Espectacular el Caminito. Espectacular, sí. Rodrigo, ¿te ha dado tiempo ya tomas un poquito de pescadito? Un poco, un poco. Tuve un precalentamiento en Madrid que estuve unos días antes y seguí a ayer, así que estoy ahí... Acá tenés que hablar bien de Málaga, ¿no? Sí, 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 por eso. Ahora en Málaga es completamente distinto. Mucho mejor, mucho más lindo. Te estás aclimatando, ¿no? Me estoy aclimatando de a poco. Muy bien. Está muy bien. Oye, vuestra película, Sapos, bueno, me decía fuera de cámara el director, ¿no? Baltasar, que es un largometraje, sus propuestas siempre dejan ahí la duda de si es ficción, si es medio ficción, si es un falso documental o un documental real. Ahí está esa duda y aquí contáis a través de una serie de personajes. Vamos a explicar que presentáis al espectador a Fernando Ventura, un científico que entre los años 2015 y 2016 hace una serie de experimentos genéticos con el hijo de un narcotraficante, una persona trans. También, por ejemplo, aplica esos experimentos genéticos con una sobreviviente de un accidente, un stripper internacional. Y todos esos experimentos conlleva en una investigación policial y en un final bastante trágico para el científico. Sí. ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? A ver, no sé si me puedes dar una pequeña exclusiva. A ver, Baltasar. No, porque me suelo confundir yo mismo, entonces tampoco sé realmente qué es verdad y qué no lo es. ¿Pero en qué te has inspirado para escribir este guión? No, recibí, digamos, el material que me lo trajo Rodrigo. ¿El guión es de Valeria Groisman? Sí. Lo que pasa es que el guión, digamos, yo guiono a partir de elementos que la realidad me provee. Y lo que trato es de toda esa realidad darle una vuelta de tuerca e involucrar a las personas, a los documentos, a la investigación que yo hago, en un juego que me permite trascender un poco ese hecho tan real y poder adornarlo y llevarlo a una situación más luminosa, más maravillosa, más de ficción. En este caso es la entrevista del científico Ventura, una entrevista que nunca salió al aire, de un científico que manipulaba a través de la molécula de un sapo el ADN de las personas y podía identificar los traumas y que los traumas son hereditarios, o sea que si tu abuelo estuvo en una guerra, algo de eso tú tienes y eso te marca a ti como persona. Entonces al limpiar, digamos, esta estructura accidental que está en nuestro ADN, él podía ayudar a las personas. Pero bueno, digamos, trascendía alguna, pasaba alguna línea moral de lo que es posible y no, y trabajaba con personas muy particulares que él llamaba como sus sapos. Y un poco la película va de eso, ¿no? De quién es un sapo si todos somos sapos. ¿Por qué no animarnos a ser más libres? Yo te entiendo que cuando te preguntaba cuánto de verdad hay en lo que contáis, te puede inspirar desde un titular, un titular de prensa, una noticia que veas en un informativo y a partir de ahí pues ya desarrollas una historia de ficción, pero que sí que se puede inspirar en casos no iguales, pero sí algo parecido. Sí, la diferencia es que cuando vos ves, digamos, este documental policial, lo que vas a ver es un documental policial, los personajes son todos de verdad, sus historias son de verdad y, digamos, hay una parte que estructura que no es de verdad y que está como armada, digamos. Pero contar, digamos, cuál es la parte armada y prefiero dejarlo en suspense, ¿no? En la incógnita que cada espectador se imagina qué parte de ficción y qué parte de real hay. Oye, Rodrigo, cuéntame, tu papel en esta película, en sapos, ¿qué papel te ha tocado? A ver. Yo soy el investigador que está detrás de las pistas de lo que ha dejado el doctor Fernando Ventura. El policía. El policía, así es. Investiga cámaras de seguridad y busca el rastro de qué ha sido con este personaje, que no se sabe muy bien hacia dónde ha llegado y qué experimentos ha logrado hacer con la gente. Así que estoy metido de lleno en este caso, que es a lo que me obsesione, a lo que le quiero encontrar la verdad. Se ha grabado en escenarios, bueno, me imagino que la película tiene exteriores, tiene también interiores, pero ¿los interiores son decorados o son escenarios reales? No, no, son escenarios reales, así que yo estoy en un despacho ahí, que es un despacho de un policía y realmente en algún que otro momento no entendía muy bien si realmente ese caso no estaba sucedido, donde pasaban algunas cosas en el set que eran medio raras. Ah, mira, eso me gusta, me gusta, me gustaría que explicara un poquito más, a ver. Sí, sí, porque estuvimos mucho tiempo en el set ese con una cámara, simplemente la cámara, Baltazar, el sonidista, un camarógrafo y hablando del caso y cosas por el estilo, incluso en algunos datos de las computadoras encontrábamos cosas que estaban fuera de este guión que habíamos armado y empezábamos a decir, así que de vez en cuando la ficción se nos metía un poco en la realidad de ese sitio donde estábamos. O sea, que ha sido una experiencia como actor, me imagino, un rodaje diferente a lo vivido hasta ahora, ¿no? Sí, 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 completamente diferente. Porque los actores no saben tampoco qué es verdad y qué no, solamente lo sé yo y durante el mismo proceso por ahí le voy comentando algo a alguien y le digo ahora, mira esto, vamos a hacer esto, y entonces utilizo como cómplices dentro de la misma puesta en escena, pero todo marcha de una manera en donde uno no puede diferenciar si lo que está pasando es real o no. Lo que sí he creído entender, yo creo que mi labor de periodista es sacarte lo máximo posible, tú me entiendes, ¿verdad? Sí. Yo he entendido, por lo que me has comentado, Baltasar, que los personajes, por ejemplo, el stripper, el stripper, el chico que haga de stripper realmente en su vida es un stripper. Sí. Y por ejemplo, la persona trans también es una persona trans, el hijo de un narcotraficante también es un hijo real, en la vida real es un hijo de un narcotraficante. Bueno, pues me parece súper interesante el mezclar personajes, personas al final, que tienen sus vidas, meterlas en una historia de ficción. Eso es. Y ahí en esa historia de ficción sí que puede haber elementos reales y elementos, pues, ficticios. Sí. Oye, pues la puesta en escena es impresionante, de verdad, lo que es el planteamiento súper original. Sí, sí, y después, bueno, el científico, el personaje principal, ¿no?, que es el que... El policía también entiendo que es un personaje, pues, creado, inventado, que tú eres actor y no eres policía, ¿no? Yo soy actor, así es. Eres actor. Sí, y lleva un poco como el hilo de la narración con respecto a la investigación, que es lo que interesa, ¿no?, saber un poco qué pasó con estas personas. Lo que sí era raro, en primer lugar, para un actor, uno está muy acostumbrado a trabajar con otro actor y a nutrirse de ahí, o sea que trabajar con el director, que es la cámara y es el que te está diciendo, ayer me llegó tal información, así que eso es nuevo y se corrige con respecto de lo que le pasó a Pedro, por ejemplo. Todo eso va mutando y es raro, es una experiencia... O sea, yo le dije, antes de arrancar a él, le di como los lineamientos y este es el caso y tenés que convertirte en un... tenés que estudiar lo que es ser un comisario en criminalística y nada, y estudiá y acá hay un caso que es enorme, puede tener mil aristas y que también él se cree las suyas propias para ir jugando e improvisando en base a eso y también aparecían... la misma realidad nos nutría de cuestiones diferentes que aparecían y pasaban a ser parte de la investigación, pero una vez que pasan a ser parte de la investigación pasan a ser parte de nuestra ficción y también nosotros nos podemos permitir ese juego de llevarlo para donde queramos. ¿Se proyecta el sapos hoy, hoy jueves? Sí, se proyecta hoy jueves a la... ¿Ahora en el cine Albéniz? Sí, a las 4 y media de la tarde y a las 21.45 tenemos dos pases en el Albéniz. Oye, ya por último, Casa Corallo, a raíz de ganar ese premio a la mejor película, decíamos también mejor actriz y... Y mejor director. Y mejor director el año pasado en esa también sección Zona Cine. ¿Qué recorrido tuvo tu película? ¿Fue por otros festivales? ¿Llegó a las salas comerciales en Argentina? No, porque Casa Corallo hizo la trayectoria inversa... Ah, una vez que se había decidido... Claro, Casa Corallo, digamos, había estado en el festival en el Bafisi y luego había ido a otros festivales locales, pero no había tenido su premier internacional y ya casi con un año entra en el Festival de Málaga y después gana todo lo que gana en el Festival de Málaga, o sea que fue como un cierre para esa película. En cambio esta la terminé antes de ayer. O sea que se estrena aquí en España. Se estrena acá en España y después va a Bafisi, porque este año las fechas son al revés. Pues nos quedamos con vuestra propuesta, con Zapos. Vemos una propuesta muy, pero que muy original. Película Argentina dirigida, como os hemos contado, por Baltasar Tocman y interpretada, entre otros, por Rodrigo Rafeto. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes, gracias a Málaga por recibirnos y nos esperamos en el cine. A disfrutar al máximo del Festival de Málaga. Gracias. Y mucha suerte con los premios, con el palmarés. Bueno, gracias, ojalá.